hola hola chamacos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estoy muy emocionado porque bueno después de dos días finalmente pude instalar forma no tengo internet ahorita para streams entonces no pude transmitir todo esto lo estoy grabando me estado colgando de wifi de aquí cerquita para poder este talar el juego no entonces ya lo instale después de dos días finalmente lo logré instalar hay una nueva temporada como muchos ya sabrán se supone que se reinicia fortnite a la temporada 1 y me emociona mucho porque me trae muchos recuerdos y pues obviamente la nostalgia vende son la 1 43 de la mañana vengo llegando de un evento así que se mira un poquito de ojeras porque vengo llegando un evento donde pues soy fotógrafo y todo eso 1 43 es la hora que tengo chance de grabar posiblemente mañana temprano me aviento otra grabación para editarlo lo antes posible y subirlo esto esto no sé si lo voy a editar y subir lo antes posible pero bueno dejo de hablar y vamos a lo siguiente porque vamos a reaccionar hoy tengo 1500 pavos no acordaba ok el club de fortnite se parece al 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 15 posiblemente ahorita voy a grabar una partidita me dieron cosas del pase de batalla pasado supongo con el último que me haber quedado tengo muchos pasos de batalla que me he perdido tengo a me regresaron las devoluciones más clasificatorias hoy y ok me regalaron varios esquíes me acaban de mucho pero muchas gracias hermano creo que me regaló algo pero no sé hace cuánto fue abrir una bola disco gracias núcleo de exceso muchas gracias he hecho pero muchas gracias hermana vamos a ponerlo vamos a equiparlo a mí pero otro regalo muchas gracias gracias por acordarte de mi agua obviamente pues tengo los pavos necesarios vamos a obtener el pase de batalla vamos a comprarlo y let's go vale a qué emoción después de mucho ahorita yo creo que voy a grabar un gameplay ahorita antes de dormirme la caballera el caballero espectra como el caballero oscuro que ha sido reclamar y ahora cómo va a ser recompensas del pase es igual por estrellas lo que vamos a obtener recompensa reclamar aunque quiero ver que hay aquí hay este escudito hoy parece de los de agentes de shield de la serie de marvel o que esté a la delta que es una caída esquirla se llama un graffiti que chido que volvió a temporada y en este está bonito está bonita guapo skin esta parece arma de valor antes es la canción de antes no ok son como un remix bastante raro lo tengo oye me dieron la skin si es cierto vale déjame ver las otras no 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 quiero comprar ok pata de carga hoy supongo que esa tiene copyright no lead split se llama el álbum órale y pues me dan este cien monedas ah bananín ay qué pasó me dan esa mochilita de bananín hoy estoy cansado hermano eh se me están cerrando los ojos denle un like porque se me están cerrando los ojos ok la la delta está bonita está bonita ah bananín uy qué cool eh ay qué pasó y está chido este bananín eh buen diseño las cejitas de diferente color de otros colores ah qué chido hermano me gustó mucho bananín es un gran personaje ah bananín de matcha a mi novia le gusta mucho el sabor matcha matcha ah una bananita de sabor matcha qué chido un helado matcha claro que sí esta es una algo tienen con la nieve eh por qué tanta nieve si ya es octubre digo si ya es noviembre ya es casi navidad la bomba y con el estandarte saben no sé por qué se regresó la temporada de bueno es que no le he dado seguimiento a la a la a la historia pero regreso renegado está dos tres esta arma no no está tan bonita sí está bonita pero sabes pero como que ya viste mucho de lo mismo y ya no te sorprende tanto ok esta parece arma de digo este a la delta de power ranger pavos que más tienen ah sí ay no mames no mames qué hicieron eso se acuerdan de la de la época de los dabs te acuerdas no hay que hacer que regrese da un chingo de cringe pero hay que hacer que regrese el pico es o se parece eso se parece al pico del caballero oscuro no cómo se llamaba este este vato no el ragnarok era es el pico del ragnarok no del ragnarok no del ay se murió el nombre era de la época de que fue el cráter en medio del mapa pero el primer primer cráter cuando fue los edificios las obstrucciones en medio cómo se llama ese que ibas consiguiendo los niveles iban cambiando de color renega pero si es renegada ok no sé no sé nada la verdad el arte de forno me gusta mucho está bonita está futurista parece de tron de la película de tron barquito ojo fornite por el death ah no era banquito ah que chido el ragnarok uy estas dos tres parece un mira se mueve la colita parece un no sé el omega omega se llamaba omega rock que pedo porque combinaron al omega con con ragnarok está chida le va a quedar muy chida a la omega a la omega original uy está guapa está está guapa está omega rock armadura de heraldo cabrón bueno si es como una mezcla entre las primeras pases de batalla y ahorita no está bien todos tres ahora no 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 he visto nada de fornite no sé cómo es ahora a ver creo que mi mi mouse está fallando no puedo bajar correctamente bedwars og battle royale ok pues bueno creo que esta vez fue todo no sé el trailer dónde aparece el trailer es lo que no sé paso orígenes ya no ponen el trailer por aquí antes lo ponían ¿no? repetí esta temática vamos a ver es que no he visto el trailer ok ya me asusté ok pisos picados ah también está este lugar ok está muy corto la cinemática ¿no? pero bueno está muy corto la cinemática pero bueno es lo que hay pues está chido está chimba hermano está chimba ojo ojo ¿se acuerdan de ese? es de la temporada 4 ¿no? no sé si recuerdan ese skin esta fue la primera oh no esta fue la segunda no sé si recuerdan esto vamos a quitarnos esto a ver era esta la mezcla con esta este y le ponías qué pico era creo que los primeros picos fueron estos bueno les voy a recordar si no sabían esta mochila que tengo puesta es la primer mochila el primer cosmético que fortnite regaló por haber fallado en servidores o sea hubo un error en ese tiempo que a todos nos regalaron la mochilita y es exclusiva esta mochila es exclusiva esta skin también es exclusiva es de twitch prime y esta skin iba acompañada con otra skin aquí está este skin también es de twitch prime ahí está mira entonces esta es exclusiva ya así que cuidadito porque aquí tenemos skins exclusivas no tengo la del caballero oscuro ni la de el esqueleto pero tengo la esqueleto normal mira esquelito bueno tengo varias pero aquí está la normal skull trooper que yo me acuerdo que yo jugué desde que salió el primer pase de batalla pero no me lo quise comprar porque me daba miedo que el juego pasara de moda y quien diría que iba a ser tan popular muchas gracias por haberme acompañado espero que lo hayan disfrutado es un video cortito pero reaccionando al pase de batalla es algo clásico en mi canal gracias por tu tiempo lo aprecio mucho son las 2 de la mañana me estoy muriendo de sueño y no sé si voy a grabar una partida ahorita mismo no creo estar en condiciones para jugar pero tengo que guardar este video para poder editarlo y subirlo el día de mañana gracias nos vemos descansen